Si fuera tan fácil no estarías sufriendo, llorando en tu psiquis, gritando en silencio Ah, queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar Olvidar por completo que viene otra subida, madura más letal, una trocha suicida Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo como el día se te va aclarando Sales a montar, solo enganchada, la puta pereza no está invitada Anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil no estarías aguantando, ver como los otros se te van pasando Bebeando, luchando, vi el culo apretando, sintiendo ese dolor que te va quemando No parece que debes continuar, al menos una rueda debes encontrar Chipar, aguantar y luego rebasar, sigue pedaleando, no mires para atrás Si fuera tan fácil no estarías gastando, endeudado, empeñado, el repuesto comprado Uniformes de ciclismo hay en tu desván, tiene menos ropa para ir a domiquear No bebe en otras noches, no quiere rumbear Se te nota en tu cuerpo que no quieres parar Pa' rodar, solo rodar, no quieres parar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil no estarías pedaleando, después de una caída Estarías reposando, agobiado, maltratado, con el cuerpo rayado Sigue avanzando, más kilómetros ganando, ya podrás lamer todas tus sentidos Te conviertes en leyenda con cada salida Dejas una huella que quieres seguir, el ejemplo de aquel niño que empieza a salir Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo vería El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas San Fernando A través de la laguna de San Fernando, saludos Me viene mi pupilo Bayron Una bala Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tantas como suena Y las Tu cerebro si no se que no se quedará Pequeños y cuantos te van a cortar